A ver si se enciende el botoncito rojo. Ahora, ya está grabando. Vale. Bien, continuamos. Como noticias que os haya enviado en estos días, pues estas tres últimas, aquí en el buzón de novedades y anuncios, un reto tecnológico que me llegó a través de Transfiere. Transfiere es un seminario, son unas jornadas tecnológicas que se realizan ahí en Málaga, en el Palacio de Congreso y en FICMA. La verdad es que he ido todos los años. El año pasado ya no fui, pero desde su creación no había faltado y este año tampoco me he apuntado. Pero de todos modos, aquella persona que esté interesada, creo que hay posibilidad de acceder gratuitamente. Entonces, me di cuenta que en esta ocasión el Ayuntamiento de Málaga presentaba, bueno, pues eso, un reto. Un reto tecnológico es a aquellos grupos, a aquellos investigadores, a aquellos estudiantes que quisieran participar, pues presentaba un reto sobre las, creo que era el control y gestión de las diferentes instalaciones que tiene de energía fotovoltaica. Aquí lo pone, dice, el Ayuntamiento de Málaga busca el diseño y creación de una plataforma única que funcione como solución común para la monitorización, seguimiento y diagnóstica automática del funcionamiento en tiempo real de las instalaciones que tiene. Bueno, por si hay alguno de vosotros o conoce a alguien que pueda estar interesado. También os he mandado, eso creo que ha sido esta mañana ya, un correo que recibí de un boletín de noticias de Expo Biomasa, pues eso, que siguen, parece que tenían prevista una exposición a la Feria Internacional de Bioenergía de 21 a 23 de septiembre y que, en principio, que la mantiene, si alguien está interesado o puede acudir por la razón que sea. Y luego, bueno, pues un curso que me llegó también interesante, online, gratuito y en castellano, que me llegó a través de una red, o sea, un correo, una lista de correos de red Iris, una de las varias listas en las que estoy ahí incluido, y era sobre este curso, este MOOC, es un MOOC de la Universidad de Granada, lo estuve viendo, me pareció interesante, no ocupa mucho tiempo y, bueno, tiene matrícula abierta y, ya digo, es gratuito y abierto, creo que a cualquier estudiante le puede venir muy bien realizar el curso ese. Bien, bueno, eso en cuanto a las novedades a través del tablón y, nada, hoy vamos a proceder a escuchar a Javier García, a vuestro compañero, que le toca hoy exponer la noticia, concretamente está mirando en las bases de las… Ya tenéis ahí las tres presentaciones con la de hoy que llevamos, aquí está Javier, que nos va a hablar del biogás como una solución ante el problema de la contaminación por las actividades agrícolas y ganaderas. Ahí se irán, en esta base de datos que tengo abierta, se irán incorporando las diferentes noticias que expondréis. Y, a continuación, pues seguiremos con la exposición de los sistemas de gestión medioambiental. Lo dejamos en cómo estar al día de las diferentes normas legales que pueden ir apareciendo, tanto en el BOE, en el BOJA, como en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Y, bueno, pues seguiremos con la presentación, sistemas de gestión ambiental, implantación del sistema de gestión medioambiental según la ISO 14001-2015, donde lo dejamos. Y hoy también veremos una actividad que tenéis que hacer relacionada con el sistema de gestión medioambiental, concretamente con el EMAS, que es esta, que es la única que nos queda ya de este módulo, que se trata de que accedáis a una base de datos, es una hoja Excel donde figuran… Esta ya la habéis visto, es un registro EMAS de empresas en Andalucía, de las empresas andaluzas que tienen, que están acogidas al EMAS, y se trata de leer su declaración medioambiental, que cada uno de vosotros elija una, preferentemente de una declaración de una empresa que esté ligada, que sea, que pertenezca a la disciplina en la que estudiáis. Si no hubiera suficiente, yo creo que sí, pues elegir otra cualquiera que os guste, ya sea porque esté en vuestra localidad, porque la conozcáis por alguna razón o por algún interés que tengáis concreto. Para que no haya dos personas que elijan la misma empresa, pues la misma declaración ambiental de la misma empresa, pues en esta base de datos y en el foro, en el foro primero, tenéis que indicar la empresa elegida. De todos modos, ya digo, esto lo explicaré también luego cuando lleguemos a esta parte de la actividad. Nada, estoy, como decía, haciendo un poco, yo creo que ya se habrán incorporado el resto de compañeros y a continuación, pues nada, vamos a ceder la palabra a Javier García para que, bueno, nos exponga la noticia que ha preparado. Bueno, Javier, cuando tú quieras. Vale, me tienes que dar acceso, ¿no? Deja de compartir. Espérate, voy a hacer una cosa. Primero le voy a poner, voy a conectarle al ordenador que se ha, he visto que ya tenía poca batería y ya está conectado y ahora mismo ya, me dejo de compartir, cuando tú quieras. A ver si puedes. Es que me sale, son los organizadores y moderadores de la reunión, pueden compartir contenido. Bueno, espérate, vamos a ver si yo esto lo puedo solucionar, que supongo que sí, que habrá, vamos a ver, no he tocado nada para que normalmente todos podéis, aquí, vamos a ver, aquí no hay nada concreto que diga. No, 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 gestión de agrega, ta, 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 al principio. Aquí no hay ninguna propiedad que diga que no puedas hacerlo. Vamos a mirar de aquí en las opciones. Configuración, opciones de reunión, ta, 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 vamos a ver aquí en opciones de reunión. Personas, ¿quién puede omitir la sala de espera? ¿Quién puede presentar? Solo yo no, vamos a poner personas de mi organización e invitados. No, todos, vamos a decirle, todos los que estáis, todos, vale, guardar. Venga, ya he, a ver si con esto he solucionado el problema. ¿Ahora sí? Sí, parece que sí. Fantástico, pues muy bien. Nada, que todas las cosas sean así. ¿Se ve ya? Sí, sí se ve, se ve estupendamente. Perfecto, pues empiezo. Venga. La noticia de la que hablas yo es cómo el biogás se utiliza como una solución frente a los problemas que hay ahora derivados de la contaminación de las actividades, tanto de la agricultura como de la ganadería. En esta diapositiva he dejado dos imágenes. La primera es una instalación característica donde se almacenan los residuos para obtener biogás. Hay un almacén de color blanco que es muy característico de este tipo de instalaciones. Y, bueno, tras almacenarse ahí los residuos orgánicos en un ambiente en ausencia de oxígeno, se procede a procesar este biogás para al final obtener una energía que puede ser usada tanto para energía térmica como electricidad. Hablo ahora un poco de la situación que tenemos en España, que somos el primer país europeo y el tercer a nivel mundial en cuanto a actividad porcina. También somos importantes en sectores como el ovino, avícola y el bovino. Pero, claro, esto puede tener efectos negativos si no se trata también de los purines y los círculos que se están generando en estas actividades. Esto se puede traducir en una gran cantidad de CO2 generado y en emisiones de efectos invenaderos. Las principales son el óxido nitroso y el metano. También en el sector agrícola tenemos emisiones de gases nocivos por los fertilizantes. El principal de ellos es que es el amoníaco. Y hay que tener especial atención también con el metano, que no solo tiene consecuencias a niveles de emisiones de efectos invenaderos, sino que también afecta a las personas por la respiración y también altera el crecimiento de las plantas. La solución no pasa por cerrar las explotaciones y prohibir todas las prácticas agrícolas, sino que residen a hacer un buen tratamiento de estos productos que se generan por la actividad de la agricultura y la ganadería. Y en esta solución interviene el biogás. Como pongo aquí, el biogás puede servir como solución para convertir un problema en un recurso. Este gas renovable, el biogás, se genera almacenando, como he dicho, residuos orgánicos en un depósito cerrado, en ambientes no socios de oxígeno. Lo que se obtiene es una mezcla de metano y CO2, algo que se llama biogás. Y tiene un gran potencial energético y se ha muy usado tanto para generar energía térmica como para electricidad. Y una solución que se plantea cada vez con más frecuencia es la de obtener biometano, que consiste en retirar del biogás gran cantidad de CO2 y obtener una mezcla con muy alto nivel de metano. Y este biometano se puede usar como sustitutivo del gas natural y se pueden usar las mismas infraestructuras que existen para este. Entonces, las mismas instalaciones que hay para distribución y uso se pueden usar también para el biometano. Y un ejemplo es que en los países nórdicos existen ya gasineras, que son estaciones de servicio de combustible que sirven de suministro para muchos vehículos allí, aportando de combustible 100% de biometano. Y la primera ventaja que tiene esta solución es que al llevar los residuos a la almacén del biogás, se evita la emisión de efectos invernaderos, los lores y los lisidados. Pero aparte del biogás, se obtienen varios bioproductos, que si se trata de las condiciones adecuadas, podemos tener biofertilizantes, biopinturas, bioplásticos, entre otras cosas. Y si se obtiene, por ejemplo, biofertilizantes, se están devolviendo solo nutrientes y carbono. Esto es característico porque sería la única tecnología renovable y capaz de tener niveles de carbono negativos. Otra gran ventaja de estos gases renovables es que son almacenables y, por tanto, tienen un potencial energético, o sea, tienen también, digamos, ese potencial energético almacenable porque se puede vertir a la red cuando nosotros queramos y así solucionamos también el gran dilema que existe en el mercado eléctrico para la oferta y la demanda debido a la baja viabilidad que existe para almacenar la electricidad. Otra ventaja es que estas instalaciones se suelen poner muy próximas al lugar donde se producen los residuos y normalmente son entornos rurales donde hay un gran problema de despoblación. Pues estamos fomentando, entonces, el movimiento económico y empleo en la zona. Por tanto, también puede solucionar estos problemas de despoblación. Y, bueno, en España no conocemos tanto esto, pero sí es verdad que existen grandes ejemplos en Europa que sí están avanzados en este campo. Francia, por ejemplo, es un ejemplo en cuanto al tratamiento de estos residuos. Para la neutralidad de carbón en 2050 proponen que el 100% de gas renovable usado, o sea, que el 100% de gas sea renovable, entonces hacen programas e incentivos para impulsar a los agricultores y a los ganaderos para usar estas instalaciones. Y se han distribuido estas de forma que puedan beneficiarse tanto los grandes como los pequeños explotadores de estas instalaciones. No quiero hablar de cifras en esta presentación, pero sí es verdad que destacan la gran diferencia que existe entre Francia con 175 instalaciones de biometano frente a las únicas dos que existen en España. En cuanto a Italia, tiene muchas menos explotaciones, pero sí que sacan el mayor jugo posible, tanto en el aspecto económico como en el medioambiental. Usan técnicas agrícolas más precisas que tratan de obtener paralelamente, por un lado, su producto principal que es el alimento, y paralelamente también obtienen forrajes y establementos secundarios de biogaso biometano. Al final, lo que tratan es de obtener emisiones de efecto invernadero neutra, o incluso negativa, al capturar a través del suelo el carbono. Y, bueno, ya para terminar, comparo con España, que se podría decir que el potencial es muy grande, pero la realidad es que esto es un problema cada vez mayor, porque no se hacen este tipo de instalaciones. En la mayoría de países europeos, estas técnicas y usos se están teniendo cada vez con más seguridad, pero en España se precisa aún de un alto apoyo institucional con medidas que incentiven tanto la producción como el consumo. Y ya está. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y la noticia esta de dónde la has pillado, Javier? De una revista, un artículo de una revista. Bueno, pues sería bueno que me lo hubieras puesto de bibliografía, ¿sabes? Lo había puesto en el PDF, pero lo puedo poner, si acaso, aquí también, para que los demás lo tengan. Bueno, ya no hace falta, ¿sabes? Bueno, sí, si quieres, sí, podéis hacerlo, retíralo de… Porque lo que estáis subiendo es solo la presentación, ¿verdad? ¿O se sube a la base de datos también la… Por un lado se sube la presentación y por otro lado… Sí, pero la otra va al buzón, sí, la otra va al buzón de… Bueno, pues mira, pues sí, en la presentación si puedes ponga al final la referencia de la noticia en la revista y luego la vuelves a subir a la base de datos, ¿sabes? Vale. ¿Te parece bien? Sí, no cuesta trabajo ninguno. Vale, estupendo. Muy bien, yo te quería hacer una preguntilla, pero claro, la tenía aquí anotada, pero a la vista de lo que me has comentado, pues casi mejor no te la hago, porque dices que solo hay cuatro en España, cuatro instalaciones. Supongo que en Málaga, no sé si habrá alguna, ¿no? Eran dos que estaban de biometano puestas en España. Creo que me he escuchado hace poco en un viaje con gente que en el Guadalhorce aprovechaban también la biomasa para generar electricidad para una planta que había cerca, no sé exactamente de qué, pero no es exactamente esto, no es la agricultura y la ganadería, sino que a lo mejor los residuos que vienen del río lo usan en estas mismas instalaciones, para biogás. Ya, no lo sé, no lo sé, habrá que informarse. Te lo digo porque, curiosamente, y ya por terminar un poco de comentar la noticia, no sé que haya algún compañero o compañera que quiera decir algo, en uno de los trabajos que hizo una compañera vuestra de fin de grado hace unos años, Ángela, sobre las autorizaciones ambientales unificadas e integradas en Andalucía, e integrales de Andalucía, en un periodo de años que no recuerdo cuál era, pero amplio, pues precisamente este tipo de industrias, sobre todo grandes granjas porcinas, abundaban aquí en Málaga. Y entonces, enseguida, cuando estabas comentando esto, pensaba yo en estas grandes instalaciones ganaderas, son las que proporcionan precisamente carne y tal a estas industrias que hay en la zona de Cártama, Prolongo, o sea, sí, creo que se llama Prolongo esa industria cárnica. Y otras que hay, y digo, bueno, pues no sé si algunas en esas granjas tan grandes tienen instalados un sistema de este tipo, no sé, habría que indagar por ahí. La verdad que sí que, bueno, tal como lo has comentado, es una solución bastante buena, ¿no? Y no creo que sea excesivamente costosa. No, además que si ya lo han puesto por otros países, será por algo. Hombre, y habría que investigar, ¿no? No, efectivamente, no solo importar la técnica, el estado de la técnica que tengan los franceses, en este caso, que parece que están bastante avanzados, incluso los italianos, sino aquí formar equipos y, ya digo, se ve concretamente en Málaga capital, cuando vimos las autorizaciones, en Málaga provincia, perdón, cuando vimos las autorizaciones ambientales integradas, una de las que más había, del epígrafe que más había, eran precisamente las que correspondían a este tipo de instalaciones, porcinas, como os digo, ¿no?, de grandes granjas porcinas. Y, oye, pues sería un, no sé, supongo que algo tiene que haber, porque esta gente también está muy avanzada, ¿no?, en su, en fin, en esas instalaciones. En fin, si me entero de algo, si hago alguna averiguación, os lo comentaré, ¿eh? Porque precisamente hace poco leí una noticia relacionada con una gran empresa cárnica malagueña, de ahí de esa zona, de Campanillas Cártama, no sé si era que se inauguraba una gran instalación novedosa. Tengo que mirar, tengo que recordar esa noticia, a ver si habla algo de esto. Muy bien, Javi, pues muchas gracias, Javier. ¿Hay algún compañero que quiera comentar algo? Un compañero, compañera, que quiera comentar, apuntar, o si sabe algo de esta pequeña conversación que hemos tenido Javier y yo, que pueda aportar algo fresco, ¿no? Bueno, va. Yo tenía entendido que en la central de Campanillas, la central eléctrica, allí quemaban residuos de animales y demás para producir la energía, pero no sé si en especial lo hace hecho. Ya. Bueno, pues mira, nos lo planteamos como curiosidad a efecto de búsqueda de información, a ver si en Málaga, en alguna de las industrias que aprovechan estos residuos, sobre todo los purines, por eso estaba pensando yo en las cárnicas, los desechos de los animales, ya digo, los purines, los estiércoles, pues a ver si hubiera alguna instalación parecida. Muy bien, estupendo. Bueno, pues avanzamos entonces, continuamos. Si no hay nadie más que quiera decir, gracias por tu comentario, que no te he comentado nada. Juan Jesús, gracias por tu comentario. Seguimos con los sistemas de gestión ambiental. Voy a abrir la presentación. A ver si la acabamos hoy. Era una presentación de, recordar, de 60 diapositivas, que estaban precisamente, se habían, os dije que la había obtenido de un manual de la Junta de Andalucía para, precisamente, bueno, instalar, no es instalar, precisamente, no, incorporar un sistema de gestión medioambiental en una empresa de construcción, ¿no? Y que además venía con bastantes fichas medioambientales. Y lo tenéis ahí, los distintos, los distintos epígrafes del índice, los tenéis en PDF, en una carpeta, en dos carpetas en el campus virtual, ¿no? Estuvimos viendo, voy a pasar, todo esto, los procedimientos, se empezaba con un diagnóstico, cómo fijar los criterios, cómo valorarlos, los requisitos legales, que esto fue lo que estuvimos viendo, y nos quedamos en objetivos medioambientales. Vamos a empezar desde aquí. Quedamos aquí, requisitos legales y otros requisitos, que eran las dos, una práctica que tenía, y se era buscar, precisamente, en los boletines, directamente, a raíz de una noticia que os decía, que se referían a varias leyes y relacionadas con lo que estamos tratando, con medioambiente, y luego que la mirárais para que os acostumbréis a trabajar, o por lo menos a haber trabajado alguna vez, o haber mirado alguna vez en la base de datos de Aranzadi Instituciones, ¿no? Y luego os comentaba también esa otra práctica de cómo, a través de los canales RSS o Atom de estas páginas, de tanto del BOJA como del BOE, o poder, sencillamente, sindicar contenidos, o sea, suscribirse a contenidos, y con herramientas denominadas gestores de contenidos, el Finly o el Kitter, pues, sencillamente, no tener que ir a buscar lo nuevo que sale en esas páginas, o con determinados filtros, sino que los recibiera ahí, pues, en vuestras aplicaciones, aplicaciones de una manera más cómoda, ¿no? Y eso ahorrando tiempo y esfuerzo en la búsqueda, ¿no? Bueno, continuamos entonces con la implantación del sistema de gestión medioambiental, visto lo anterior, y ahora, pues, llegamos al paso cinco, denominado objetivos medioambientales. Quiere decir, cuando implantamos un sistema de gestión medioambiental, nos marcamos unos objetivos en nuestra organización para, bueno, para mejorar algunos aspectos generales o concretos de lo que es la gestión de la empresa, de la organización, ¿no? En este sentido, hay que tener en cuenta lo que tenemos aquí subrayado, ¿eh? Dice, es aconsejable marcarse unos objetivos seleccionados según los aspectos más críticos de la situación ambiental actual para ir posteriormente tratando otros aspectos a mejorar en periodos sucesivos, a un ritmo continuo y compatible con las posibilidades financieras y operativas reales de la propia empresa. ¿Esto qué quiere decir? Pues, a la vista del diagnóstico, hemos detectado que, bueno, y hemos, que hay una serie de aspectos ambientales en las medioambientales de la empresa que entendemos significativos y entre ese conjunto de aspectos nos recomienda que, hombre, que no nos centremos en todo, que primero empecemos por los más críticos o por el más crítico para ir avanzando paulatinamente en años venideros en los demás, ¿no? Esto es interesante y hasta cierto punto es de sentido común y es lógico. Es un buen consejo porque, bueno, estamos implantando. Todo es nuevo para nosotros, para la gente que trabaja en la organización y no nos vamos a meter de lleno en querer solucionar o disminuir todos los aspectos medioambientales significativos que causan un impacto medioambiental en nuestra organización, porque eso, hombre, ya sería como demasiado ambicioso, ¿no? Además, pues eso, dice, hay que adaptarse según las posibilidades financieras y también operativas de la empresa, que es decir, depende de si tenemos personal suficiente o no. Bueno, pues eso, mejor empezar poco a poco para ir continuamente y en la medida de nuestras posibilidades, pues mejorando y ampliando nuestros objetivos medioambientales, ¿no? Una vez que lo hemos decidido, lo que se realiza es un programa de gestión medioambiental. Aquí tenéis un ejemplo. Estas hojas que vamos a ver en la presentación, veréis que todas tienen que todas tienen subrayadas o encuadradas en rojo aspectos que me gusta comentar, ¿no? Primero, veis que todas tienen empezando por arriba el que estoy señalando, arriba a la derecha, encuadrado fecha de última actualización y responsable de la actualización. Veréis que en cada una de estas fichas, de esta documentación, tiene que llevar esas anotaciones, la fecha de la última actualización y el responsable de la actualización. Eso es muy interesante. Además, va acompañada de la firma de la persona que lo ha comprobado y aprobada por la persona que es, en este caso, el gerente, encargado como la persona al frente de la implantación del sistema de gestión medioambiental, ¿no? Entonces, en el programa, cada hoja del programa de gestión medioambiental, pues, completa, en ella se dice y observamos que aparece un objetivo, en este objetivo concreto se llama, o la empresa lo ha decidido, gestionar el 100% de los residuos peligrosos generados en obra a través de un gestor autorizado, ¿no? Esto ha sido uno de los objetivos que esta empresa, Constructora del Sur, S.A., que es una empresa, es un ejemplo, hay alguien que tiene… Javier, te voy a cortar el micrófono porque estás… Te voy a silenciar, eso es. Ahora, perdón, que se metía un ruidillo, ¿eh? Bueno, os decía, esta empresa, uno de sus objetivos ha sido que se ha marcado un objetivo medioambiental en la implantación del sistema de gestión medioambiental es gestionar el 100% de los residuos peligrosos generados en la obra a través de un gestor autorizado. Dice, en este programa, un programa es, como ya sabéis, en un programa debe figurar los objetivos a cumplir con los subobjetivos, o en este caso le llaman metas, el responsable de cada una de esas actividades relacionadas con esas metas, la fecha prevista de realización, la fecha real, incluso aquí nos aparecen unas columnas con importe y observaciones. Bien, bueno, pues dentro de este objetivo veis que en la documentación nos aparece en la columna actividades hay tres, digamos, subobjetivos, vamos a llamarle ya meta, la meta 1, meta 2 y meta 3. La meta 1 es preparación de contenedores para el almacenamiento de los residuos, la segunda es contratar al gestor autorizado y la tercera es informar al personal de la obra sobre la utilización de los contenedores y cada una de esas metas tiene una serie de actividades. Para la primera, que es preparación de contenedores para el almacenamiento de residuos, pues tiene primero estimar el número de contenedores que es necesario y de esto se va a encargar el jefe de obra y la fecha que la tiene que hacer es la fecha prevista para el 31 de agosto, en este caso del 2002 y la hizo el 21 de agosto. Bueno, se adelantó. La segunda actividad es prever una zona de almacenamiento y señalizarla. De esto se iba a encargar el encargado de obra, según figura en el programa y también con su fecha en la fecha prevista y la fecha de realización real. Y la tercera actividad de esta meta es adquirir los contenedores de residuos peligrosos y etiquetarlos. De esto se va a encargar el jefe de obra y además tenemos que el coste que figura en la columna final eran 600 euros. Bueno, pues veis, la verdad que está muy bien porque así está muy bien explicado, sabemos quién es el responsable, cada meta, cada objetivo lo divide en meta y cada meta tiene una serie de actividades. Cada actividad tiene su jefe de responsable, su persona responsable y la fecha en la que tiene que tenerlo realizado y el coste que lleva añadido. Y así para la siguiente meta que sería contratar al gestor autorizado con las diferentes actividades en las que se divide esta meta y qué personas se iban a encargar de ellas, de cada una de ellas, que es el jefe de obra. Cuando veis, una vez que se recompleta el programa de gestión, pues bueno, se firma por el coordinador de, en este caso, pone de medio ambiente, es el que lo ha elaborado y lo tiene que aprobar el gerente que aparece ahí aprobado. Eso es una hoja de un objetivo que nos describe un objetivo medioambiental del programa de gestión medioambiental de la empresa. El paso siete, una vez que hemos definido los objetivos medioambientales y que hemos realizado el programa de gestión medioambiental, es establecer una estructura y asignar responsabilidades. Es importante, nos dice aquí, que la persona que se encargue de la implantación del sistema de gestión medioambiental sea una persona que tenga en la estructura de la organización una capacidad, digamos, de mando elevada, que esté cercana al director para informarle, que tenga acceso rápido a la dirección para ir cada cierto tiempo informando de cómo va la tarea de la implantación y, bueno, también tener un cierto peso, decía, cargo en la administración para poder con su autoridad incentivar o promover en el personal que se avance en esto, dar las instrucciones precisas para que se avance en la implantación. Además, esta persona tiene que ser una persona normalmente pues el director de programas, en el caso antes hemos visto que había un encargado de medioambiente o un, no sé, puede tener otro nombre o un director de medioambiente o, en fin, dependiendo de la, de cómo sea, si es de grande la empresa, ¿no?, pues tendrá una estructura mayor o menor. Si es una estructura más pequeña, pues el propio gerente será el que se encargue de la implantación simultaneando sus otras actividades con esta. Si es una gran empresa, tipo multinacional, pues tendrán, que tienen dividida la producción por un lado, comercialización y habrá otro que sea el que se encargue de todas estas cuestiones relacionadas con medioambiente, prevención, responsabilidad social corporativa, este tipo de cosas, ¿no? Bien, una vez que empezamos desde arriba definiendo qué persona el director encarga a una persona del staff más cercano a él la implantación, pues, oye, hay que ir de ahí hacia abajo hay que ir definiendo responsabilidades, ¿no? Ya hemos visto en la hoja del programa que se definían responsabilidades para el jefe de obra y responsabilidades para el encargado de obra. Bueno, pues dependiendo de cada una de las diferentes actividades que se van a realizar y de los diferentes procedimientos que se van a realizar en la empresa, pues tendremos que para cada una de ellas determinar cuáles son las funciones de cada una de las personas que intervienen, Algunas todos pueden proponer a lo mejor o deben estar informados, pero algunos solo son los que deben aprobar, ¿no? Aquí concretamente veis por ejemplo en la función y responsabilidad denominada objetivos medioambientales en este caso en esta empresa al jefe de obra es el que propone y aprueba los objetivos medioambientales y el encargado de obra lógicamente propone objetivos al jefe de obra que además pues es el que los aprueba, ¿no? Y así para cada para cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo en estas en las comunicaciones internas con sus contratistas las funciones son el jefe de obra genera esas comunicaciones es el que las redacta el que las escribe también ese es el que las recibe de la dirección digamos o de la de la gerencia de la empresa y se la transmite al encargado que a su vez se transmiten las comunicaciones al resto del personal y así como veis está todo muy bien muy bien definido tanto los objetivos tanto el programa tanto las personas qué responsabilidades tienen esto hace que la que la implantación de un sistema de gestión medioambiental o un sistema de gestión de la calidad mejore mucho mejore mucho la gestión que se realiza en una empresa y que digamos las mejoras cuando veíamos al principio los inconvenientes y las ventajas pues que las ventajas de implantar un sistema de gestión medioambiental son mucho mayor y que la empresa rápidamente se beneficia de adoptar estas metodologías de trabajo el paso 8 es la formación bueno tenemos que tener en cuenta que al personal que tenemos si estamos implantando por primera vez el sistema de gestión medioambiental pues oye tenemos que formarlo y en la formación habrá que distinguir entre una formación más especializada a aquellas personas que tengan una responsabilidad más elevada o superior en este tema y una formación digamos genérica a aquellas personas de base que son empleados de la empresa que van a participar lógicamente porque todo el mundo participa con sus acciones con sus actuaciones en alguna de las actividades de la empresa y que tienen que tener conocimiento general y estar formados sobre qué es un sistema de gestión medioambiental por qué se implanta qué es lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros nos comenta aquí en su rayado dice se tratará de transmitir lo siguiente la idea que hay que transmitir es que nuestras actividades producen impactos ambientales que debemos evitar y controlar estos impactos y que para una obra determinada en este caso la empresa nos hemos marcado unos objetivos concretos y que para lograr esos objetivos medioambientales pues hay que realizar el trabajo de una manera determinada en este caso pues uno de ellos era lo que habíamos visto que es necesario separar los residuos que generamos dependiendo del tipo de residuo que es cada uno si son residuos sólidos si son residuos peligrosos si son de cualquier tipo si son reciclables en fin por eso nos dice aquí que los jefes y encargados de obra deben de recibir una formación específica en la norma UNE en ISO 14001 sobre la metodología de implantación de un sistema de gestión medioambiental y el resto del personal pues bueno pues no es necesario que la formación que reciba sea tan tan intensa ¿no? ese ese módulo de formación que lo tendremos en la documentación del sistema pues hará referencia a los aspectos medioambientales significativos a la política medioambiental de la empresa a los objetivos medioambientales qué procedimientos operativos aplicamos en la se aplican y qué organización existe concretamente en el ejemplo este que decíamos de la separación y gestión de los diferentes residuos de obra ¿no? Bien el paso 9 es que nos dice la ISO 14001 es que respecto a la comunicación interna y externa es que la comunicación externa debe ser proactiva primero la comunicación externa es la que se realiza entre la empresa y su ambiente externo por diferenciarla de la comunicación interna que es la que va desde se genera internamente en la organización y no sale de ella ¿no? son comunicaciones de la dirección de la gerencia comunicaciones de los jefes o encargados de obra y luego bueno pues aquellos informes aquellas notas aquellas quejas aquellas sugerencias de los empleados esa sería la parte interna la parte externa de la comunicación es aquella en la que nos indica además la norma ISO 14001 por diferencia este es uno de los cambios que hubo en esta revisión del 2015 que ya pasa a ser una obligación antes era opcional bueno pues tú tienes implantado un sistema de gestión ambiental y opcionalmente bueno pues te encarga de las partes interesadas a tus clientes a los vecinos a los en fin a los subcontratistas te encargaba de si querías o no pues comunicar algunas cosas relacionadas con ese sistema de gestión medioambiental con la modificación que establece la última revisión esto ya es obligatorio dice la comunicación externa deja de ser una opción y se convierte en la práctica y en obligatoria y debe ser fiable lógicamente verificable y coherente aquí tenéis un esquema en el que se diferencia la comunicación interna y la comunicación externa veis que la comunicación interna en la que se establece dirección empleado bueno y todos con todas las categorías intermedias tanto va en un sentido bionívoca va hacia dirección empleados como empleados dirección los empleados normalmente pues con preguntas sugerencias solicitudes de recursos y la dirección pues eso comunicando la política medioambiental los objetivos nuevos procedimientos los objetivos las metas de cada objetivo las metas conseguidas las metas futuras que se proponen y esto se puede hacer a través de boletines reuniones cartas u otro tipo en la comunicación externa es de la dirección al exterior a las administraciones a las empresas asociaciones vecinos etcétera y bueno pues también es una comunicación bionívoca aquí ya ya digo que nos dice que tiene que ser proactivo la organización tiene que ser proactiva y es obligatoria realizarlo y esto se realiza mediante cartas fax web noticias en la web de la empresa organizaciones de reuniones seminarios en fin normalmente del exterior suelen venir quejas sugerencias solicitudes de información y por parte de la empresa al exterior lo que debe ir no solo respuestas a esas quejas sugerencias y solicitudes sino desde el momento que empieza a ser una obligación y que tenemos que ser proactivos pues todos aquellos boletines o comunicaciones interesantes de cualquier tipo hacia informando de nuestro sistema de gestión medioambiente en el sentido de dirección exterior bien el paso 10 nos habla de la documentación del sistema ya hemos visto hay algunos algunos ejemplos de fichas del sistema hemos visto cuál era el modelo que nos decíamos de política medioambiental de la empresa hemos visto también el modelo en el que se determinaban los los aspectos medioambientales significativos los impactos además cómo se valoraban esos aspectos ambientales significativos dijimos que había que comentarlo que eso tenía que estar en una documentación y además donde se explicara cómo se hacía esa valoración hemos visto también que los objetivos medioambientales también figuran en esa documentación en el formato que os he indicado antes la cuestión a la que hace referencia esta diapositiva es que en la última revisión a partir de la última revisión hay un término nuevo que aparece que se llama información documentada y ese término nuevo información documentada sustituye al término documentos y al término registros que aparecían antes en la norma ISO 14001 de la versión anterior ahora no habla de documentos no habla de registros sino que habla en general de información documental bien por supuesto que en un sistema de gestión medioambiental una vez que se implanta y en su implantación se genera hay obligación de realizar una serie de documentos que vamos a ver cuáles son y además ahí tienen que estar bien organizados y gestionados pero luego en el transcurso de nuestro trabajar diariamente se van a generar muchos registros muchos controles muchos papeles de seguimiento que esos tienen que estar igualmente archivados y todos accesibles para hacer una auditoría interna en su momento o para hacer la auditoría externa cuando vengan los auditores ya hemos comentado que en la gestión de documentos y registros hablamos de información documentada en lugar de documentos y registros en la documentación escrita y el esquema de la documentación es este que tenéis aquí con una especie de pirámide triángulo en la base de la cúspide del sistema tenemos la política medioambiental es esa hoja sencilla donde firmada por la dirección donde decíamos en pocas palabras en cinco o seis párrafos describíamos cuál es cuál es nuestra política medioambiental en la empresa definida y aprobada por la alta dirección basada en la revisión inicial incluyendo el compromiso de cumplir la legislación y de la mejora continua y entendida por los empleados y que debe estar a disposición del público decíamos que figuraba en la web o la poníamos a la entrada de en un cuadro en un marco allí en las oficinas de la empresa bueno pues colgando de la política medioambiental se encuentra el manual de gestión medioambiental que es un es un libro digamos el libro blanco de la gestión medioambiental de la empresa que a grandes rasgos describe de una manera genérica cuál es el cómo vamos a gestionar medioambientalmente nuestra organización debajo de la del manual de gestión medioambiental tenemos los procedimientos generales los procedimientos generales son ya para cada tipo de procedimiento que establece la norma ISO 14001 cada tipo de procedimiento debe de tener su propio manual del procedimiento y y hay unos que son obligatorios porque viene en la norma y 14001 eso le llamamos procedimientos generales y hay otros que depende de cada organización pues van a diferir de unas a otras entonces eso lo vamos a llamar procedimientos operativos los procedimientos generales dice debemos incluir aquí todos los procedimientos que indica la norma ISO 14001 y deben describir qué actividades hay que realizar quién las tiene que llevar a cabo cómo y dónde las tiene que hacer aquí por diferencia con el manual de gestión medioambiental cuando ya escribimos y detallamos y pormenorizamos los procedimientos generales y los procedimientos operativos aquí hay que descender ya al nivel de describir todo lo que tenemos que hacer todas las actividades cómo se deben de hacer esas actividades quién las tiene que hacer cuándo las tiene que hacer es una especie de digamos de manual de tontos que se dice así para que cualquier persona aunque llegue nueva a una organización pueda coger el libro vamos a llamarle así el documento de un procedimiento general concreto operativo uo general y leyendo lo que ahí pone poder perfectamente hacerlo sin tener digo siendo una persona nueva en la empresa de ahí a lo de manual de tontos que no tiene que estar todo tan bien explicado que cualquiera puede entender los procedimientos operativos ya digo que tienen el mismo formato que los procedimientos generales o sea que ya si describen todo bajan al nivel de detalle y ya dependiendo de qué tipo de empresa en qué tipo de organización estemos implantando el sistema pues serán unos u otros pero en este caso como es una empresa de construcción pues aquí nos dice que tienen el mismo formato y objetivos que los procedimientos generales pero describen tareas más concretas y específicas por ejemplo lavado de cubas de hormigón en obra bueno pues llegamos a describir hasta todas las tareas incluso en el ejemplo que nos ha puesto cómo se debe lavar las cubas de hormigón en la obra dónde se deben lavar cuándo se debe lavar qué persona es la encargada de lavarlo y con arreglo cómo debe de hacerlo eso para todas las actividades bueno y por debajo del todo de estos grandes grupos de documentación de información documentada que son la política medioambiental el manual de gestión medioambiental los procedimientos generales y los procedimientos operativos veis que todos cuelgan cada uno del manual de gestión de la política medioambiental los procedimientos generales cuelgan del manual de gestión medioambiental y los operativos cuelgan de los procedimientos generales bueno pues debajo de todos estos se encuentran todos aquellos documentos del sistema que no son procedimientos pero son necesarios y sirven de apoyo al sistema y que deben ser por tanto archivados y mantenidos adecuadamente aquí nos habla de listados de residuos generados formación que información sea impartida número de cursos programas de gestión que se han realizado el programa de gestión medioambiental toda esta serie de documentación que ya digo que no figura incluida en algunos de los procedimientos pero que tiene que estar archivada porque sirve de apoyo en la implantación del sistema aquí tenéis otra diapositiva más sobre la documentación del sistema en este caso en los procedimientos que como mínimo obliga la norma ISO 14001 veis que son estos que giran alrededor los que están alrededor del manual de gestión medioambiental cuelgan los procedimientos del manual de gestión y los que obliga la 14001 son los siguientes un procedimiento es un procedimiento general es el de identificación y evaluación de los aspectos medioambientales cómo se identifican y cómo se evalúan esto ya lo hemos hablado otro procedimiento general que determina la norma que hay que definirlo en la información documentada es la identificación y acceso a los requisitos legales y otros requisitos cómo se hace quién lo hace cómo lo hace con cada cuánto tiempo otro es el control operacional otro es el control de la documentación del sistema de gestión medioambiental el control de los registros medioambientales el control de los trabajos subcontratados prevención y control de situaciones de emergencia otro procedimiento es el de comunicaciones internas otro el de comunicaciones externas otro es el de seguimiento y medición otro más el de evaluación del cumplimiento de la legislación medioambiental otro más de la realización de auditorías internas medioambientales y otro más del control de no conformidades de las acciones correctoras y preventivas y por último un procedimiento el procedimiento general que establece la revisión por la dirección estos son los que vienen definidos en la norma 14.001 como obligatorios y que le denominamos procedimientos generales luego además vendrán los procedimientos operativos que hemos comentado antes que tienen el mismo nivel de definición y detalle que los generales aquí tenéis el índice del manual de gestión medioambiental que es el gran libro blanco sobre la gestión medioambiental de la empresa veis que el índice tiene una presentación una presentación de la empresa del punto cero el objeto y alcance del manual normas para consulta definiciones básicas y requisitos del sistema de gestión medioambiental estos requisitos son los que establece la propia norma la norma ISO 14.001 requisitos generales de política medioambiental respecto a la planificación implantación y operación comprobación todos tienen sus apartados y sus subapartados y bueno pues aquí tenéis por ejemplo el apartado el subapartado 4.4.6 relacionado con el control operacional y aquí tenéis un ejemplo donde te describe pues bueno cómo se tiene que realizar ese control operacional todo esto incluido en el manual de gestión medioambiental que como veis todo en la parte superior a un lado tenemos digamos el logo la marca de la empresa en el centro el título del documento y al lado derecho pues lleva un código de documento cuando fue la última qué número de revisión de este documento es la que estamos leyendo en este caso la número 1 qué fecha se redactó y el paginado del documento los procedimientos generales y operativos unos y otros describen con detalle cómo la empresa cumple los requisitos definidos por la norma ISO 14001 los contenidos de estos procedimientos son los que vienen en este cuadro hay que decir qué actividades hay que realizar quién debe realizarla y ser responsable de las actividades cómo se deben realizar las actividades propuestas y qué criterios se adoptan para desarrollarlas cuándo es el momento en el que se realizan esas actividades dónde y además se debe incluir el objetivo de cada procedimiento campo de aplicación documentación etc. como veis ya digo todo esto descrito en detalle pues para cualquier persona que llegue nueva a una oficina que se incorpore a un equipo de gestión bueno pues es que te dice todo oye pues esto se hace esto lo hace esta persona si tienes algún ya sé a quién me tengo que dirigir esto se hace cada cierto tiempo y se hace de esta manera con un nivel de detalle muy amplio aquí tenéis un índice de contenido de un procedimiento que es el de identificación y evaluación de impactos de aspectos medioambientales este es el formato que estamos viendo veis a la derecha como ya digo el código del documento en este caso es la revisión 2 este documento se ha revisado anteriormente la fecha en la que se revisó y las páginas y su índice de contenido del procedimiento que ya te digo que ya os digo que al ser un procedimiento general debe estar escrito y definiendo hasta el último detalle volvemos a tener veis que se dedica en este manu en estas diapositivas se dedican varias diapositivas a la documentación del sistema a la información documentada del sistema y esto es porque tiene una gran importancia es que una de las cosas que precisamente cuando vienen los auditores internos de la organización o los auditores externos a comprobar que estamos lo estamos haciendo bien una de las cosas que nos van a que van a mirar en nuestra documentación como lo tenemos todo de archivado bien gestionado que todo esté al día y además localizado esto es por eso se dedican tiene una gran importancia por eso se dedican varias diapositivas el esquema de la documentación lo hemos visto antes de la política medioambiental cuelga el manual de gestión de ahí cuelgan los procedimientos generales y de los procedimientos generales hemos visto que hay un procedimiento general que se llama de control operacional pues de ahí derivan todos los procedimientos operacionales más concretos gestión de residuos lavado de cubas control de ruido en este caso son ejemplos no manejo de residuos peligrosos es necesario que además de los procedimientos generales que define la norma que es un requisito que tenemos que tener sin remedio alguno tenemos que tener descrito en nuestro manual de gestión medioambiental y tenemos también que tener descritos nuestros procedimientos no solo definidos en el manual sino descritos en detalle independientemente cada uno de ellos nos dice que además hay otra serie de procedimientos que se llevan a cabo en la organización que como las organizaciones la norma tiene un carácter muy general y se aplica a organizaciones muy diferentes pues habrá organizaciones en las que además de esos procedimientos generales obligatorios que vienen definidos en la norma haya otro que o bien por el riesgo de la actividad que se realiza que pueda provocar daños al medioambiente o bien por la importancia que tiene esa actividad para el cumplimiento de la política u objetivos medioambientales es necesario que definamos y determinemos en detalle por eso nos dice para identificar qué procedimientos es necesario elaborar además de los que la norma UNE define como obligatorios se deben considerar estas dos cuestiones que hemos comentado el riesgo que la actividad pueda ocasionar para el medioambiente y la importancia de la actividad para conseguir el cumplimiento de la política y de los objetivos medioambientales los requisitos que establece la norma 14.001 respecto a la documentación pues os he comentado algunos a lo largo de lo que llevamos hablado hasta ahora que la documentación pueda estar localizada bien archivada localizada revisada y aprobada por el personal autorizado ya habéis visto que cada una llevaba su firma las versiones actualizadas las versiones tienen que estar actualizadas y además tener versiones actualizadas de los procedimientos en los lugares en los que se utiliza documentos archivados de manera ordenada y por un tiempo definido documentos obsoletos hay que retirarlos y los documentos obsoletos que se guarden que estén también debidamente identificados aquí tenéis una manera de que propone este manual para identificarlo veis que para identificar el manual de gestión medioambiental pues utiliza la letra MA guión sistema de gestión medioambiental SGMA guión revisión 1 y para los procedimientos generales los pone como PGMA en este caso revisión 6 o sea procedimiento 6 procedimiento general del procedimiento de gestión medioambiental general el 6 la revisión 1 y el procedimiento operacional del sistema de gestión medioambiental el número 2 revisión 01 ahí os lo va a poner es una manera con esa con esta manera escueta sintética para poner en ese cuadro superior que os he indicado para referirse a cada tipo de documento bien acabamos aquí con la gestión de la información y pasamos al control operacional que hemos visto que era uno de los requisitos generales que venía la norma y hemos visto además que este control de este control operacional de este procedimiento general derivaban una serie de procedimientos concretos en cada en este caso como es una obra pues los procedimientos concretos que derivan son el procedimiento de gestión de residuos el de manipulación y almacenamiento de productos peligrosos el procedimiento de demolición de edificios procedimiento de control de emisiones de polvo procedimiento operacional de control de ruidos y vibraciones todos son estos operacionales control de vertidos líquidos el control de las operaciones de la maquinaria de obra el mantenimiento de la maquinaria y el lavado de las cubas de hormigón estos son los que nos pone como ejemplo son como veis procedimientos ligados a la a la actividad constructiva o constructora de la organización una empresa constructora pues oye pues los procedimientos las operaciones que nosotros hacemos pues están relacionadas con todos estos procedimientos operacionales que hemos comentado y alguno más que quizás falte también que tengan incidencia claro está en los aspectos ambientales dice que en las fichas ambientales que hay en la carpeta que tenéis en el campo virtual vienen indicadas las pautas de ejecución para lograr un adecuado comportamiento ambiental de cada uno de los impactos asociados a estos procedimientos operacionales convendría que le echéis un vistazo y que curioséis esas fichas ambientales dijimos también que había un procedimiento general que tenía que atender a los planes de emergencia esto es interesante en el sentido de que cuando tú estableces un procedimiento general de cómo actuar ante situaciones de emergencia pues lo que estás es estás alcanzando o tratas de alcanzar varios objetivos ¿no? Objetivos de prevenir y reducir los impactos medioambientales que puedan provocar situaciones de ese tipo ¿no? El esquema que tenemos es el siguiente ¿no? Tenemos un plan de emergencias que tiene unos objetivos que hemos dicho que es prevenir y reducir los impactos ante una situación de emergencia ¿cómo se hace esto? Pues primero se identifican las actividades a llevar a cabo en caso de que ocurra una emergencia tanto en la obra como con la maquinaria identificar los posibles accidentes que se pueden que pueden y las situaciones de emergencia que pueden provocarse en esas actividades una vez una vez que hemos identificado esos posibles accidentes y situaciones tenemos que describir qué efectos tendrían esos accidentes sobre el medioambiente y una vez que hemos identificado esos efectos sobre el medioambiente tenemos que elaborar un plan de acciones preventivas y correctoras ¿no? Entonces aquí como objetivo nos dicen el objetivo uno prevenir accidentes pues evitar que se produzcan los accidentes en situaciones de emergencia el objetivo dos reducir los daños ambientales reducir el impacto de los efectos de estos accidentes una vez que se han producido y el objetivo tres establecer el plan de emergencia por escrito e informado a todo el personal sobre el mismo eso es para incluyendo en el plan una vez que se ha redactado incluyendo acciones preventivas y correctoras que todo el mundo en definitiva sepa cómo actuar en caso de una emergencia y ¿qué tipo de emergencia? pues oye hay diferentes tipos de emergencia cada una de ellas la hemos determinado la hemos definido oye ¿qué pasaría si ocurre esto? ah pues esto podría tener que se rompiera que se volcara un depósito de gasoil que tal y cual que se filtrara que cada persona sepa cómo tiene que actuar ¿no? lo veis aquí tenéis un ejemplo de situaciones de emergencia situación de emergencia dos situaciones derrame de productos peligrosos al terreno o incendio de un depósito de combustible para maquinario cuando definimos las acciones preventivas en el caso del derrame de productos peligrosos pues determinamos que hay que almacenar en una caseta bajo llave ese producto para impedir que se pueda derramar y cumplir unas buenas prácticas de manipulación no obstante aunque hayamos hecho esto si hubiese un vertido pues tenemos que saber que hay que intentar contener ese vertido con unas mantas absorbentes y recoger luego las tierras impregnadas y gestionarlas como residuo peligroso en el caso de la otra emergencia el incendio de un depósito de combustible para maquinaria pues nuestras acciones preventivas son que hay que seguir un procedimiento de abastecimiento de combustible de la maquinaria un procedimiento que sea seguro que hay que formar al personal que esté en contacto con ese suministro que intervenga en el suministro de combustible y si se produce ese incendio pues oye tenemos que tener extintores que la gente sepa donde están colocados bien señalizados y que sepan manejarlo y por supuesto si hubiera 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 habido algún algún herido pues hay que auxiliarlo tenemos que saber cómo actuar en caso de de algún el procedimiento de seguimiento y medición es muy importante porque oye cuando nosotros nos marcamos unos objetivos y cada objetivo tiene una serie de metas y cada meta está definida por unas actividades determinadas pues oye nosotros hemos visto que en el programa de gestión medioambiental pues determinamos unas fechas para tener esas actividades realizadas hay que establecer por tanto unos controles unos controles y además unas mediciones para determinados aspectos determinados aspectos medioambientales significativos que lo requieren concretamente aquí en el cuadro naranja veis que es necesario realizar medidas y revisiones periódicas sobre parámetros parámetros que hay que cuantificar los impactos medioambientales significativos por ejemplo es el nivel de ruido el nivel de polvo la cantidad de residuos generadas también es necesario realizar el seguimiento de los objetivos y las medidas medioambientales del programa como os comentaba antes el seguimiento de los límites de requisitos legales si los estamos cumpliendo si estamos cumpliendo las últimas normas que hayan salido que han publicado y por supuesto que los equipos de medición tienen que tener un certificado de calibración por una empresa competente por una empresa certificada por ENAG recordar que ya estuvimos viendo la web de la empresa nacional de acreditación la ENAG por tanto es necesario establecer un programa de seguimiento y medición en el que se indiquen qué parámetros vamos a medir bueno qué actividades y en qué actividades vamos a determinar qué parámetros vamos a medir qué personas tienen que medirlas qué días o en qué número de mediciones se tienen que realizar qué tipo de aparatos necesarios todo tiene que estar determinado qué anotaciones se tienen que realizar qué registro lo ve aquí tenéis un ejemplo de un programa de seguimiento y medición donde en la primera columna de la izquierda tenemos los aspectos medioambientales el ruido nivel de ruido nivel de polvo residuos inertes los escombros residuos sólidos urbanos los plásticos maderas cartón los envases de residuos peligrosos tierras contaminadas lavados de cuba de hormigón estado almacén productos peligrosos estado contenedores residuos peligrosos programa de gestión medioambiental y ocupación de vía pública vemos que en el programa como hemos visto anteriormente siempre están las responsabilidades definidas quién se encarga de cada uno de los aspectos el parámetro a medir el límite máximo que nos dice la norma si hubiese un límite máximo de la ordenanza municipal en el caso de ruido sí que existe la periodicidad de la medición las medidas que hay que tomar y con qué procedimiento se corresponde este registro veis que viene este concretamente nivel de ruido se corresponde con el procedimiento general del manual ambiental número 18 y el registro es el registro que deriva de esta medición pues es un informe con los resultados de las medidas tomadas y así para cada uno de los aspectos medioambientales que vienen definidos ahí en la columna de la izquierda el paso 14 vamos a hablar ya de hemos implantado el sistema y habrá algunas cosas que la hayamos hecho bien otras quizás no las hayamos hecho también cuando no hemos hecho las cosas muy bien bueno pues tenemos ahí algunas lagunas hay que mejorarla y es entonces que se habla de las no conformidades y acciones correctoras una de las de las novedades de la última revisión del 2015 fue que desaparece del texto de la norma anterior de la de la norma del año anterior de la 14.001 del vigente hasta ese momento desaparece del texto la mención que se hace a acciones preventivas pasa lo mismo que cuando desaparece los términos documento y registro y se habla de información documentada en el apartado de documentación en este caso como la norma en sí tiene y está pensada para gestionar los riesgos y tiene un carácter preventivo se ha entendido que no hacía falta hacer mención expresa a esas acciones preventivas sino que se exige a las organizaciones que se identifiquen identifiquen el contexto en el que están operando y los riesgos y oportunidades que deben tratar entonces se introducen los conceptos de riesgos ojo aquí un error no riesgos riesgos y oportunidades desviaciones potenciales sobre lo esperado desviaciones negativas sobre lo esperado y desviaciones positivas respectivamente seguimos seguimos con las no conformidades y acciones correctoras cuando hay algún incumplimiento de algún requisito que viene determinado en la ISO 14001 en la norma técnica se dice que hay una no conformidad cuando se realiza una auditoría interna o una auditoría externa y nos ponen una no conformidad es que hay algún requisito del sistema de gestión medioambiental que no lo estamos cumpliendo o no lo estamos haciendo como lo determina la norma hay que tener cuidado con las no conformidades porque si tenemos no conformidades por ejemplo si nosotros queremos que una empresa externa certifique nuestro sistema de gestión medioambiental y así tener nosotros ese marchamo de calidad para ponerlo en nuestra ese sello para ponerlo en nuestra papelería de empresa para ponerlo en nuestra página web pues como tengamos una no conformidad la empresa que viene consultora a certificarnos no nos lo va a certificar por tanto esto es importante a tener en cuenta y es importante que en las auditorías internas que se hacen como vamos a ver más adelante antes de proceder a a llamar a una empresa consultora externa que nos va a hacer esa auditoría externa pues es importante que en las auditorías internas previas a esa auditoría externa observemos y comprobemos que no existe ninguna no conformidad no conformidades son por ejemplo que el personal no separe adecuadamente los residuos como indica el procedimiento de gestión que no se realicen todas las mediciones indicadas en el programa de medición que no se revise el grado de avance de los objetivos esos son algunos ejemplos de no conformidad ¿qué ocurre cuando hemos detectado o bien en una auditoría en una auditoría ¿qué pasa cuando hemos detectado que en una auditoría interna o bien sin hacer una auditoría interna un responsable de la empresa o el encargado o el jefe de obra comprueba que hay alguna cosa que no estamos haciendo bien como nos obliga la norma pues oye está claro una vez que hemos detectado la no conformidad realizamos una acción inmediata para corregir eso e identificamos la causa por la que eso no se está haciendo bien decimos que eso no está haciendo bien que hay que hacerlo bien y cómo hay que hacerlo y una vez que hemos dicho y explicado cómo hay que hacerlo pues se revisa que efectivamente se está haciendo a posteriori que se está haciendo conforme dijimos en su momento en el momento que detectamos la no conformidad y una vez que hemos comprobado que todo está correcto y que todo bien y que eso se ha corregido pues documentamos todo ese proceso aquí hay un ejemplo lo vamos a ver dice imaginemos que el encargado de obra en una de las inspecciones semanales según se indica en el programa de medición y seguridad de la obra detecta que algún empleado de la empresa subcontratista encargada de ejecutar la estructura ha depositado varios envases de desencofrante vacío que estos son residuos peligrosos en el contenedor de escombros bueno una cosa que puede ser muy usual llega una subcontratista con sus empleados que además estos pues bueno como son sus contratistas no son empleados propios de la empresa no están al tanto deben estar al tanto ojo porque la información debe de llegar a todos pero llega y coge uno de esos recipientes esos envases y los echa no en donde deben estar depositados los residuos peligrosos sino en el contenedor de inertes de escombros pues eso lo ha observado el encargado de obra pues que hace se recogen los envases de desencofrante vacío se depositan en el contenedor de residuos peligrosos y se informa al personal cómo se tiene que hacer las cosas bien el peón comenta dice oiga mire usted pues cuando se le ha preguntado que yo no estaba informado de esto y por eso he hecho así que ya lo sé que ya sé que tengo que echarlo en los envases de residuos peligrosos vale estupendo pues bueno pues esto se comprueba que efectivamente se hace así además en el procedimiento de control de subcontratistas se debe de informar a todas las nuevas empresas subcontratistas de que existen unos procedimientos operacionales a raíz de que bueno de la implantación del sistema de gestión ambiental y que deben de actuar conforme a esos procedimientos vienen definidos y que además esos están por escritos y ellos tienen acceso a esa información pues bueno se revisa precisamente que que esto se está haciendo bien y una vez que se ha hecho que las nuevas empresas conocen el procedimiento lo aplican correctamente y por último definimos y escribimos todo este procedimiento por eso veis que todo está muy bien documentado la verdad que todo lo que está documentado todo lo que está escrito queda registrado y queda ahí para que cualquier persona en cualquier momento pasados unos años pueda cogerlo ir al archivo comprobar está muy bien planteado todos los procedimientos en este afán de documentarlo todo aquí tenéis un ejemplo de una hoja de no conformidad el esquema en el área el representante de la obra la fecha de detección la persona que detecta la no conformidad la descripción la acción inmediata que realizada las causas de haber realizado esa no conformidad y que acciones correctoras se han realizado y veis que todo lleva la firma de las personas del coordinador de medio ambiente de la persona en este caso que detectó la no conformidad que era la representante del área de obra en este caso nos dice Lucía Márquez que era jefe de obra pues todos con su firma y todo bien anotado la fecha el responsable registros medioambientales bueno nos hemos visto antes cuando hablábamos de la documentación que va a haber se van a en la implantación del sistema y en un sistema de gestión ambiental una vez que esté ya correctamente implantado se van a ir generando en el día a día de la empresa muchos muchos registros ya decimos que ya no se llaman registros ahora se les denomina información documentada bueno pues hay que establecer y de hecho hay un procedimiento general que establece la gestión de estos documentos cómo se tiene que hacer dónde se archivan cómo se archivan lo hemos visto antes y todos estos registros por supuesto durante un periodo de vigencia tienen que estar ahí almacenados correctamente a disposición de cualquier de la dirección o del auditor interno o del auditor externo y el no tenerlo así puede ser fruto de una no conformidad como lo hemos visto también bueno los registros medioambientales van desde esas mediciones que hemos hecho con aparatos a bueno cuando ha venido la persona el gestor de residuos peligrosos y se ha llevado varias cajas con residuos y nosotros nos ha dado un recibo y nosotros se lo hemos firmado cualquier tipo de documentación generada y que tenga relación con esto con los aspectos medioambientales y con los objetivos ambientales los que estamos queriendo mejorar con nuestro sistema esto tiene que ser legible identificable saber a qué corresponde a qué actividad y todo esto debe estar bien archivado aquí tenéis una lista tenéis por ejemplo incluso veis el registro medioambiental evaluación de aspectos medioambientales significativos esto viene determinado en un procedimiento general el responsable de generar este registro de evaluarlo es el jefe de obra el responsable del archivo es el jefe de obra el lugar donde se archiva y durante cuánto tiempo tiene que estar archivado por ejemplo vamos a descender aquí los informes de medición de ruido pues estos se corresponden la realización de estos informes hay que hacerlas porque viene determinada en un procedimiento operacional el número 21 el responsable de generar el residuo es el coordinador medioambiental que es el que hace la medición el responsable de su archivo es el mismo la misma persona se archiva en el sistema gestión medioambiental en el archivo general del sistema y hay que tenerlo archivado durante un tiempo de tres años bueno sobre las auditorías internas ya hemos comentado que finalidad tienen se trata de bueno pues comprobar que hemos implantado el sistema de gestión medioambiental y que estamos cumpliendo los requisitos que vienen en la norma hay unos requisitos que se están cumpliendo los procedimientos que la legislación la tenemos totalmente actualizada entonces esta auditoría interna pues tendrá en cuenta cuestiones relacionadas con las prácticas medioambientales que realizamos en la empresa y con los registros medioambientales y a raíz de esta auditoría interna pues tendremos algunos aspectos positivos que se señalarán que estamos haciendo bien y algunas deficiencias que quizás no estemos haciendo bien entonces en ese caso pues en el informe de la auditoría interna se determinará qué acciones correctoras hay que realizar y ese informe de auditoría interna va a la dirección de la empresa bueno durante la realización de la auditoría pues los auditores revisan pues junto con el personal que está auditándose en ese momento las prácticas y los registros medioambientales y se detectarán tanto las deficiencias como los aspectos positivos como hemos comentado antes y todo ello se recogerá en lo que denominamos evidencias objetivas de la auditoría se realizará al final bueno la auditoría no se hace de una manera así como ahora hoy que se me ocurre pues hoy voy a hacer tal cosa sino que todo está previamente planificado se ha comunicado previamente el plan de auditoría a las áreas a las que se va a auditar se les ha dicho qué es lo que se le va a auditar se le dice además a las personas responsables de esas áreas que estén allí para cuando para acompañar y asesorar al auditor en fin además incluso el auditor va con con tiempo previo ha preparado unas listas de chequeo una checklist para él cuando llegue allí no voy a hacer lo que se me ocurre no sino mira yo quiero ver esto 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 todo eso con antelación aquí tenéis un esquema de las auditorías internas hemos dicho que tiene que haber un programa de auditorías internas que hay un plan de auditoría una lista de chequeo para cada auditoría al final habrá un informe de auditoría interna y de la auditoría con especial mención a los a los informes de no conformidades aquí tenéis cuál es el procedimiento de realización de las auditorías internas primero es elaborar el programa de auditoría elaborar las listas de chequeo acordar el plan de auditoría interna con la con el área en el que vamos a auditar se realiza la auditoría interna se elabora el informe se elaboran las hojas de no conformidad se proponen la la implantar medidas correctoras se verifica igualmente que esas medidas correctoras se han implantado y por último se cierra la auditoría y estoy viendo ya que es casi las seis menos cuatro minutos y lo vamos a dejar aquí con este programa de con este ejemplo de programas de auditoría donde se dice a lo largo del año que centros de trabajo son los que se van a auditar durante cada mes durante veis que se auditan dos veces al año y qué obras uno son los centros de trabajo que son deben ser las oficinas que tiene esta empresa es una gran constructora que tiene tres empresas delegación de Andalucía oriental occidental y oficinas centrales y luego las diferentes obras que hay estos centros estas oficinas se auditan dos veces al año y las obras se auditan una sola vez y aquí cada una de las obras veis cuando en este programa de auditoría es cuando se realiza cuando se tiene previsto realizarla bien bueno pues vamos a terminar aquí en este plan 16 en este paso número 16 continuaremos el próximo día como hoy no hemos terminado ya nos queda poco pues ya el próximo día continuaremos con los nos quedan nada cinco diapositivas y ya continuaremos explicando la actividad que hay que hacer y bueno y continuaremos con con bueno después de esto el 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 hablaremos de hablaremos de sistemas de gestión integrada y hablaremos de las actividades de acuerdo ah os quiero decir que el como yo el lunes os decía que tenía un taller eh os decía y os lo digo lo vuelvo a repetir el lunes de la semana que viene no tenemos clase eh porque tengo un taller con la universidad ya un más primero de castellón es un taller sobre análisis de datos que me coincide en este horario y entonces por eso estamos dando la clase hoy y por eso la otra hora y media del lunes la daremos el jueves de la semana que viene a la misma hora que hoy de cuatro y media a seis bueno pues ya termino yo alguna cuestión alguna duda algún comentario voy a ir sacando la lista de la lista de asistencia sacada y bueno pues si no tenéis ningún comentario ni ninguna otra cuestión eh que se os ocurra ahora ya sabéis que a través del correo los que habéis contactado conmigo pues eh que se solucionan las las dudas que tenéis sobre las prácticas o sobre alguna otra cuestión bueno pues nada más buenas tardes y nos vemos el jueves que viene de cuatro y media a seis hasta luego hasta luego adiós adiós